¿Cómo está mi gente? ¿Qué cámara miró? Se me olvidó qué cámara estaba mirando. ¿Cómo está mi gente? En este día vamos a hacer un proyecto más o menos más pequeño. En este día nos vamos a enfocar en textura. Ya ven que esta pieza de aquí tiene demasiadas arrugas. Mi propósito con esta pieza es usar solamente una agujas. Regularmente las agujas que uso son 27 Magnum con curva y la 14 RL o 14 RS. La 7 RL. Voy a usar la 7 RL para hacer todas las arrugas de esta pieza. Donde va a ser esta parte de acá. Voy a meter los grises. Voy a meter el contraste. Para toda la cara voy a usar la 7 RL. Entonces vamos a empezar este video y ojalá les guste. Por lo que pueden ver aquí, esta área de aquí no neces... Por eso no lo estoy contando como si fuera un curva por lo mismo de que no está tan oscuro que digamos. Esta área de aquí tampoco. No tiene cicatriz. Entonces se me hace muy fácil cubrirlo. Entonces no voy a contar como cover up este. Solo lo vamos a explicar como si fuera un tatuaje normal. Para que puedan entender un poquito más el proceso de esta técnica que va a ser con la 7 RL. Y vamos a estar aplicando tonos medianos. Como de... Va a ser un 50% blanco y 50% negro. Y mi tono más claro va a ser de 20% negro y 80% blanco. Quiero que quede exactamente... A ver, vamos a checarle aquí. A donde cayó el pollo. Vámonos. La verdad que no me gustó mucho donde lo puse. La barba quedó muy hacia atrás del brazo. Entonces lo quiero más visible. ¡Vamos por el intento número 2, desgraciados! A ver, pollito. Intento número 2. Me salió mal el primero. Vámonos aquí. Este va a ser bueno. Ya no más. Ahí no más quedó el asunto. Vámonos recio. Vámonos. Ok, listo. Todo lo que vamos a estar haciendo en esta área es básicamente cómo hacer las arrugas con más detalle. Voy a tratar de explicar lo mejor que pueda para que más o menos puedan entenderlo un poquito mejor. El propósito de esto va a ser básicamente a que voy a empezar a hacerle con mi 7 RL. Mi voltaje está a 5.0. Mi aguja está muy afuera. No sabría decirles exactamente cuáles son los milímetros. Entonces voy a empezar a hacer como tipos puntos. Tipo líneas. Venga. Ve. Ve nomás. No tienes que hacer exactamente todas las arrugas para darle la ilusión que tienen las arrugas. ¿Verdad? Solamente tienes que más o menos darle la ilusión de que son arrugas. Haz puntos. Diviértete. No importa a que llenes toda la cara llena de puntos y de líneas. Hasta el final del día. Estas áreas que estoy haciendo que son negras. Se van a mezclar con el gris. Y lo que va a pasar es que va a ayudar a que el gris se haga más oscuro. Sin preocupaciones. Relax. Relax en la muñeca, el brazo, el pensamiento. Es cosa de divertirse en esto. Es cosa de divertirse. Y nomás. Ahí está. Esta es mi primer capa de negro. Tiene líneas por donde sea. Tiene sus arrugas. Ahora sí a gusto agregar los tonos grises. Del negro sólido me pasé directamente a mi tono más gris. Sin limpiar la aguja. Así sucia como estaba. Me pasé directamente al tono más claro. Y lo que voy a hacer es poco a poco ir aclarando el tono de negro. Entonces vamos a empezar. Ahí está. Perfecto. Voy a empezar en las áreas más oscuras en lo que mi tono se aclara. Mientras estoy metiendo la aguja en mi tono más claro. ¿Verdad? Como pueden ver ya mi tono se está aclarando muchísimo más. Entonces significa que ya estoy llegando al tono original. Y ya es cosa de empezar a colorear entre medio de los tonos de negro y poco a poquito seguir agregando textura. Ahí está. Entonces este es el tono con el que me quiero quedar. Y aquí va a ser mi tono más claro. Si en caso que necesito unas áreas más oscuras, entonces regreso a mi tono mediano y con ese remato todo el contraste para verificar que ya me gustó exactamente todo la textura y todo eso. Ahí está. Ok, esta es área muy importante. Si pueden fijarse, esta es la parte de la mejilla. En esta área de aquí son los poros, entonces lo que voy a hacer es igual como está haciendo la textura, pero más como metiendo tinta sólida. Entonces voy a empezar haciendo círculos, que líneas, que equis, donde no tenga un tipo de técnica específica. Muchos la conocen como la pendejete technique. Entonces vamos a hacer esa parte de aquí, eso. A gusto. Boom, boom, boom. Ahí está. Ahí nomás. Y ya como si ven algunos áreas donde está peloncito y piensan que necesita más textura, pues ahí se toman su tiempo y individualmente empiezan a agregar en las áreas donde piensan que quiere un poquito más de textura o que se mira muy pelón el asunto. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, ya agregamos la capa de gris. Ahora voy a verificar que todo me gusta. Obviamente hay áreas donde sé que puedo hacer más. Entonces voy a meter mi aguja sin limpiarla nuevamente a mi tono mediano para crear un tono más oscuro y regresar y meter un poquito más de dimensión aquí porque como por ejemplo aquí esta área no me gustó tanto que digamos. Entonces quiero agregar más. Y lo bueno de usar el voltaje de 5.0 es que te da la oportunidad de regresar una vez más por si acaso, ¿verdad? Porque no está haciendo tanto daño a la piel, no la irrita tan rápido como si la irritaras con un 8.0. Entonces vamos a agregarle un poco más de puntos por acá. Texturas individualmente. Aquí es donde se toma más como más tu tiempo y empiezas a mirar dónde es que se requiere un poquito más de detalle. Estaría de acá. Vamos a meterle más. Me gusta mucho cuando agrega uno textura al ladito de la arruga. Pongamos de ejemplo esta arruga de aquí donde la parte de acá está oscura y al ladito le voy a meter un poquito de textura, un poquitito. Y ya acá arriba va a quedar blanquillo que va a ser como que está bordada. Poquitito, poquitito. No tanto, donde casi no sean tan bruscos. Y poco a poquito ahí va. Igualmente la parte de acá arriba. Y ahí va. Vamos a ir un poquito más cerca del ojo y vamos a hacerle la misma textura al ladito de la arruga. Digo, sí, de la arruga. Vamos a bajar un poquito más. A meterle un poquito más de puntos que arruguitas, extras que no están en la referencia. Pero me gustaría agregarle un poquito más para que resalte más esta área de la cara. Siempre es muy importante que tú tomes decisiones así por si crees que va a ser mejor el tatuaje, pues todavía entra, no hay problema. Vas aquí. Y poco a poco le vas agregando todavía más dimensión. Esta misma técnica la voy a estar aplicando en toda la cara. Entonces lo que voy a hacer, nada más les voy a poner el video para que lo disfruten y terminen de ver este video. Entonces ojalá les haya funcionado y si lo tratan, pues déjenme saber si es que vamos a continuar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!